Espera, espera... Que asco de peces, tronco. ¿Y esto no crece mal? Sí. Sí, una polla, esto se pone, vamos... Se pone como la garpa. Hala, 2-1. Fájate los alicates, mimi, que están ahí. Eso no lo tengo yo. Lo que es eso, que como te pinche el abujón ese, me pone la mano como...